A mi papá le encantaba hacer picnics todos los días al mediodía en la puerta de mi casa a los sábados, ¿sabes lo que me decía? Sabes que Adri íbamos a comer afuera y yo sabía que afuera era en el patio, porque la verdad es que nosotros no teníamos mucha plata, pero mi papá siempre tenía buen humor. Mi papá decía que el humor te salvaba de todo, que uno tenía que saber reírse de uno mismo. Y yo la verdad que me sé reír de mí misma, a veces me río de mí misma, casi siempre me río de mí misma. Hay unas reinamoras, Adri, increíbles. Él también se reía de mí, decía que le daba mucha risa porque yo hablaba sola todo el tiempo. ¿Yo te doy risa a vos? Sí, muchísima, siempre. Está re rico, me dejas ver un poco, siempre estás mirando vos, a ver. ¡Mamá! Somos culpables de este amor escandaloso Que fue lo mismo de pasión alimento Que en el remanso de la noche impostercable Nos avergonza seguir sintiéndolo Poco a poco Fuimos volviéndonos locos Y se enamoró de nuestro amor Y siempre colocó su licor Y tú con la cara de amar interminable Nos hizo confundir irresponsables Adi, ¿estás bien? ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá es mala! ¡Mi mamá no me quiere! Yo no quiero más a mi mamá Mi papá sí Mi papá era bueno Mi papá una vez me llevó a Mar del Plata cuando él y yo éramos chiquitos Y nos compró fajores de chocolate Y nosotros cantábamos mientras él manejaba Y mi mamá estaba O no estaba mi mamá No sé si estaba Pero yo no quiero que esté más ¿Pero qué pasó? Y entonces ella lo miró y le dijo Dejá en paz a mi hermana Y casi le da un bife No, ¿en serio? Bueno, no sé si tanto, pero... ¿Pero le iba a pegar o no le iba a pegar? A ver Sí, casi que le pega porque no sabés lo mal que me trató Y yo me sentí así como protegida porque mi hermana me estaba defendiendo Es buena, muy buena, Leonor, ¿ves? Yo estoy orgulloso de ella Además sabía yo que tarde o temprano ella iba a entrar en el carril Lo que pasa es que tiene sus tiempos y hay que respetarla Yo no puedo creer que ya tenga un papá y una hermana y... Solamente me falta encontrar a mi mamá Está bien Nos vamos a poner en campaña para encontrar a Victoria Yo te lo prometo ¿Y si se murió? Ojo, tu mamá es una mujer joven Tiene que haber muerto eso antes de ser más grande que ella ¿Qué estás hablando? Además hay que ser positivo en la vida Es más, te digo, la vamos a encontrar Tranquilo, no pongas ansiedad No quieras que todo se desarrolle en un solo día No ¿Vos me entendés lo que te quiero decir? No, no, no Tiempos Y sí, es verdad, tenemos algunas cosas para encontrarla Porque tenemos una foto, tenemos una carta, el nombre Y... bueno, en realidad no son tantas cosas ¿Hola? ¿Cómo estás? Sí, no, dos nombres... Hola Hola ¿Dos nombres para qué? ¿Para qué? Hay gente que se llama Juan J-U-A-N Vos te vas felicitas Tenés el doble de letras Más Con un nombre no te alcanza Claro, sí, está bien así Sí, es verdad Bueno, yo los dejo solos Sí, claro, claro Bueno ¿La querés, no? La quiero, sí Es que es imposible no quererla ¡Mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi papá! ¡Ah! ¡El pasto es feo! ¡La plaza es horrible! ¡Yo nunca más voy a ir a la plaza! Tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate ¡Me espiré a dónde! ¡Me espiré a dónde! ¡Adelín! ¡Me espiré a dónde! ¿Qué pasó? En el cielo están los papás Los papás de todos Todos están ahí Y también están los extraterrestres de Richie Mi papá me mira, Ale Papá de todo Está mal porque ya fuiste a ver a papás Si me entiendo No, mamá Papá no está más No está más, mamá Mamá es mala Papá engaña a papá ¿Te acuerdas en el pueblo cuando Clarita engañaba a Renato? Pero papá no es Renato Papá no es Renato Hola, hola Hola, Rita Hola, chiquita ¿Qué le pasa? Espera, espera Señora ¿Quién es esta señora? No es mi mamá Pará, pará, pará Adriana, Adriana 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 Te jala Richard ¿Qué le pasa a mi hija? Te vio ¿Qué? Te vio con el alienígena agarrándote Sacando la información ¿Pero qué estás diciendo? Te vimos Te vimos Y ¿Quien le pasa Kon? ¿Qué te va a hacer... Dale, vamos por algún lado Es que vos querías habitación ¿Qué pasa en esta pensión? Todos los cuartos son iguales Chao, chao señora Medio rara esta mujer ¿Qué? Te vas a tirar en la cama de vuelta Sí, dale No, 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 no No me preocupes, no Sí, me preocupo por vos Sí, me preocupás Dale, anda al entrenamiento Después vas a llegar tarde Y va a ser mi culpa Hacé tu vida, dale No, vos tenés que hacer tu vida, Miranda ¿Qué vida, Flopi? ¿Qué vida? Yo ya no tengo vida No tengo nada ¿Sabés qué? Hoy lo vi en el ciber ¿Y? Y nadie me vino a hablar No sé, me dijo que estaba tratando de curarse No sé, un cara dura Un cara dura Yo igual ni lo miré a los ojos, ¿no? No sabés lo que siento, Flopi No sabés el dolor que siento en mi corazón ¿Viste cuando sentís que no tenés fuerza? Que no podés arrancar Por ningún lado ¿Y vos le dijiste algo a él o no? No, no, no No le hablé No, no tengo ganas No tengo ganas más de cruzármelo No, no quiero verlo No quiero verlo Para mí él está muerto, ¿entendés? ¿Que nunca lo vas a perdonar? No, nunca lo voy a perdonar ¡Hala, es mala! Pero, papacito, explícame ¡Mamá es mala! Ale, papá sí era buena Bueno A papá le gustaban los alfacones de chocolate ¿Te acordás? Sí, sí Pero mamá no es mala ¡A mí no me gusta, mamá! No, mamá no es... ¡No me gusta más, mamá! Ale, Ale, por favor Ale, dejame con Adriana No, perdón Dale, Ale, te lo pido por favor Él está con vos, que son malas ¿Me podés hacer caso alguna vez en tu vida? Vos sabés que yo la puedo manejar a tu hermana No te vas, no te vas No te vas, por mamá No te vas, Ale, no te vas Andá, quedate con mamá Vas a ver que no eres mala, mamá Vení, vení, quedate con ella Adri, por favor, te lo pido Adriana, Adriana, te lo ruego Adriana, escuchame, mi amor Escucha, mamá Relájate, mi vida ¿Vos te acordás que el otro día hablaste con mamá que estaba triste? Y vos me dijiste que yo podía contar con vos para todo Y que podía hablar con vos Bueno, mamá no sabe qué es lo que viste en mi vida Pero mamá quiere que entiendas Que si algo te dolió, te pido perdón Con todo mi corazón, linda En serio te lo digo Agro, hablemos Vos y yo siempre hablamos y estuvo todo bien Te lo pido, por favor, mi amor No, no, no me hagas así Adriana, te lo pido, por favor ¿Por qué no me deja un minutito solo conmigo? Yo sé cómo ayudarla Yo te quiero, linda Te quiero mucho Gracias, Richard Mi papá se murió, Ricky Está en el cielo Con tus extraterrestres ¿Vos crees que papá está enojado? No Yo no creo que esté enojado Pero ¿Vos querés saber qué está pensando tu papá ahora? Sí Ay Ay, ¿qué dice que...? Ay, ay ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Hola ¿Cómo le va? Bien, bien ¿Qué dice? Bien ¿Sabes que lo veo? Sí Me da unas ganas ¿De? De hacerle un asadito Con unos chinchulines Una mollejita con limón ¿Eh? Sal gruesa No sabés los asados, los chinchulines Que hace León Los morrones con el huevo Por no decir el chorizo Nena, nena Me encanta el día La verdad que En cualquier momento le voy a hacer un asadito ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí, me espero Puchu Chau, corazón Chau Puchuchu Puchuchu Chau, perdí Adiós Es loco Es así, pero es Es loco Es loco Porque acá Yo no le digo No me agarres a la... ¿Cuántas estrellas juntas en el firmamento? La, nene Mamá postiza ¿Cómo está, bebé? Bien, suagrita, mi novia juntas ¿Qué hacían? Eh, charlábamos De cosas de mujeres De días femeninos ¿No? Ah, bueno Estoy afuera Las dejo entonces Besito Chau Chuchu Chuchu Ya está bonita Gracias, mi amor Te adoro Gracias Es loco este también Es una cosa Sí ¿Es genético esto? ¿Cómo pudiste heredar lo peor de tu padre, nena? No me di ¿Vos te das cuenta que estás jugando a dos puntas? Eh... ¿Por qué? No es tan así No es tan así, no es tan Para, para ¿Dónde quedó mi hijita, mi hijita fiel? Sumisa, candorosa Que vivía conmigo en el pueblo ¿Qué pasó? Eh, no es tan así Tampoco exageres No es tan así No, 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 no Excusa, no Excusa, no Yo te pido, por favor Vos pensá Pensá ¿Cómo podés hacer sufrir así a la gente? ¿Cómo? ¿A qué gente? ¿A cuál de los dos? ¿A los dos? Ah Eh... ¿Lo podés pensar un poquito? Sí Andate, Manuel Yo te quiero ver Eh... Vengo a hablar Nada más No tengo nada que hablar con vos ¿Cómo le vas a pegar a Javier? ¿Que estás en pedo? ¿Qué te pasa? Ah, encima pegarle Porque el que te pegó fue él, ¿no? ¿Ya te enteraste? Sí, me enteré Está bien, no te metas Es un problema mío, un problema de él No, vos no te metas Vos no te metas Porque lo de Javier Es problema mío No, no, no Nunca lo voy a aceptar No quiero que estés con él ¿No te das cuenta que casi te meten en cana? Bueno, es un problema No lo voy a discutir con vos Cortala con eso No, no, bueno Bueno, no sé No sé Yo lo veo, me saca Me saca Le voy a pegar Le voy a pegar No lo soporto Bueno, lo vas a tener que aprender a soportar A ver si entendés una cosa, Manuel Serás mi primo Te quiero mucho Todo lo que quieras Pero si te metés con él Te metés conmigo, ¿está bien? Y ahora andate ¿Qué? Salí de acá, te vas Sí Yo lo llamé, sí Puedo hablar ahora Pero rápido, por favor Yo le doy los datos La chica se llama Felicitas Tiene 23 años Es alta, delgada, rubia, pelo largo Ojos marrones Escúchame bien Yo quiero este trabajito lo más rápido posible ¿Me escuchó bien, no? ¿La madre? Sí Victoria del Solar Me siento muy mal Eso sabés qué es, ser mala madre Pues no puedo pensar solamente en mí No sabés cómo estaba No, no, no Pará, Laura No te pongas mal Me hacés poner mal a mí Por favor, te lo pido Pero cómo no me voy a poner mal No, no quiero nada No quiero nada, ¿entendés? Soy una egoísta, Lucho Porque no puede ser que yo piense primero en mí Tengo que pensar primero en ellos Que son mis hijos, ¿entendés? Cómo puede ser que Adriana esté con un brote Porque nos vio juntos Pero vos no sos una egoísta Vos sos una madre muy buena En serio te digo No, no es así Sí, es así A veces en la vida uno no puede manejar estas cosas Pero yo las tendría que manejar Porque yo no soy una nena Soy una mujer grande Entonces no puedo pensar primero en mí Que en mis hijos ¿Te das cuenta? No, pero son cosas que pasan ¿Qué? ¿Qué le pasa, Adriana? ¿Qué le pasa? No sé, pero Como está mal copada conmigo Me siento hermana Bueno Bueno, 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 bueno Eso Dale, ahora vos, mamá Te pido, por favor Perdóname, Adriana Perdóname, mi amor Qué raro Sí, le pregunto y no, no, no Pero además rarísimo Porque, viste, a ella siempre le agarran ataques y todo Pero que hable así de papá Y que lo relacione con vos Que sos mala Y eso, y no ¿Viste eso que me decías recién del cielo? ¿Qué? Que quiénes están en el cielo Los papás que se murieron ¿Y quiénes más? Los extraterrestres Muy bien Bueno, los extraterrestres Los alienígenas en general Se conectan Con los papás que se murieron En general también Muchos ¿Sí? Que tienen más poder de visión Porque están en el cielo Y son muy superiores a nosotros ¿Entendés? Entonces ahora nosotros Le vamos a pedir A los gris topo Que se conecten con tu papá ¿A los gris topo? Sí ¿Con mi papá? Sí, que son así Que tienen camisa gris Y colbata negra Son buenísimos Son inteligentes Y así generosos ¿Y voy a conectarme con mi papá? Sí Dale Vos hacele pregunta a tu papá Bueno Eh Buen día, señor extraterrestre O buenas tardes ¿Con qué hora es allá? Eh No sé Pero no importa Vos hablás Porque si vos hablás mucho Duermen A mi papá Sí, entonces A mi papá Directo Así Hola, papi ¿Estás mal? ¿Estás enojado con mamá? No Dijo que no Dijo que no ¿Y no estás celoso? ¿Por qué papá le da besos a otro hombre? No No Dijo que no Otra vez Y papi ¿Y vos tenés novia en el cielo? Sí ¿Qué? Dice Eh Sí, porque Eh Porque Tenés que preguntarle No escuchó Tenés que preguntarle de nuevo Ah, lo mismo Sí Eh Papi ¿Vos tenés novia en el cielo? Sí 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 Tienes novia Novia ¿Y a tu novia le gustan los alfajores de chocolate? No ¿No? No No le gustan No 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 le gustan ¿Sí? Sí 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 ¡De vota! ¡De vota! Pero es feliz No queremos más con papá Porque debe estar comiendo alfajores de chocolate con la novia Sí Después le hablamos de nuevo ¿Se puede después? Sí Podemos hablar todos los días ¿Estás mejor? Sí Sí ¿Vos qué pensás? ¿Está mal lo que hizo mi mamá o no? Eh No ¿No? No, yo creo que ella tiene que ser feliz Tiene que vivir su vida De dejarla tranquila Sí Puede ser Sí Che, ¿por qué no le decimos a Manuel de cambiar de tásica? Me parece que estamos un poco atrás, ¿no? Sí, puede ser Bueno, yo le voy a decir A mí me va a escuchar, no se preocupen Ah, güey, ¿vos quién sos? ¿Eh? ¿Cómo quién sos? ¿Y vos quién sos? Mi vida, vos no sabés quién soy Escuchame, yo te lo explica A vos, chicas, ¿eh? No les quieren susas, ¿eh? Vamos, ¿eh? ¡Ay, Manuel! Te estábamos esperando ¿Qué haces? ¿Bien? ¿Bien? Vale, bueno, vamos Anda, chau ¡Vamos, chicas, a entrenar! Vení, bro ¿Qué pasa? Vení Quiero que estés muy cerquita de Sofía ¿Sabés quién es Sofía, no? Sí Bueno, vas a jugar al medio Como siempre Como siempre Vamos, ¿eh? Dale Vamos, Samira, casi con el mate Estoy constipada, Manuel ¿Qué querés que haga? Escuchame ¿Qué? ¿Estos dos? ¿Se conocían a un lado? Sí, de Mendoza Se nota, porque la onda ¡Vamos, chicas! ¿Qué pasa? ¿No pensás que yo soy tarata? ¿Qué haces? ¿La manito así en la cabeza? ¿Qué haces? ¿Qué tocas la cabeza? La peticita esa, ¿me escuchas? A ver, ¿me querés escuchar? ¿Me querés escuchar? ¿Qué? No es el momento para que te lo diga Pero te lo voy a decir Esa peticita tiene que ver con mi pasado ¿Eh? ¿Con tu pasado? Sí, fue una mujer importante Pero ya está, hace un montón ¿No la traes acá? ¿La traes acá? ¿Le tocás la cabecita? No la traje yo acá Tengo el contacto El mismo contacto que tengo con toda la jugadora No la traje yo Está sola acá Vino acá, quiere jugar Nada más Ya sé, ya sé cómo viene ¿Sabés que no pasa nada? Mi amor ¿Sabés que no... Hola Ah, apareciste Apareciste Te comiste un chonguito anoche Y ahora apareciste Bueno, sos un irresponsable, Juan Y tengo razón Están gordas Fláxidas Y no aparecés Venite para acá Ah, Dru Mi amor ¿Podemos hablar? Bueno Pero antes de hablar Yo también te quiero decir algo, mami Yo estuve pensando mucho Y la verdad es que me parece Que yo fui un poco egoísta con vos No Sí, porque yo estaba pensando en papi Nada más Todo este tiempo ¿Entendés? Sí, Andru Pero yo quiero que sepas algo, linda Mamá siempre piensa en papi ¿Sabés? ¿Y cuando pensás? ¿Qué pensás? Y pienso que... Que fue el amor de mi vida Que... Me dio lo mejor que tengo Que son Vos y tu hermano Y que un día yo me voy a ir al cielo Y voy a subir una estrellita Con mucha, mucha luz Que los va a iluminar A ustedes Y a sus hijitos Y papá y yo Vamos a volver a estar juntos Pero ¿sabés qué? Pienso también, Andru Que... Que ahora estoy acá Y que... Que no me puedo olvidar de vivir ¿Me entendés, chiquita? Sí, te entiendo Ale no sabe nada No, mi amor Te pido por favor Él no tiene que saber Sí, mamá Ale tiene que saber ¿Cómo no va a saber? No, Andru Te lo pido por favor, mi vida Lucho es muy amigo de él Y no quiero Además Fueron unos besos Ya terminó Olvidate ¿No pasó? No, eso no terminó Yo lo vi por el telescopio Vi cómo se besaban Eso no va a terminar así Se lo tenés que decir Mira, yo me voy a ir Pero vos le tenés que decir a Ale la verdad ¿Qué verdad? Yo te quiero ¿Qué verdad? Mami tiene novio Somos culpables De este amor escandaloso Que el fuego mismo De pasión alimento Que en el remanso De la noche Impostercable No se avergonza Seguire Somos culpables De este amor escandaloso Te fuego mismo Adru, Lina No, Adru, Adru la bola Vení, vení Vení No, 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 no Acá, acá Explícame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo que dice Adriana? Perdón, chiquito ¿No podés bajar un poquito la energía? ¿Qué te pasa? No, no puedo Explícame lo del novio Por eso Adriana estaba mal ¿Quién es? ¿Lo conozco? ¿Quién es? Pero escúchame ¿Vos no sabés que tu hermana dice cualquier cosa, mi amor? ¿No viste que dice que el novio se parece a Ricky Martin? ¿Le vas a creer lo que...? Adriana no miente Explícame Mirá, no tengo nada que explicarte Alejandro, ¿entendés? Te guste o no te guste La explicación es esta, ¿ok? Yo... Bueno, Lucho, vení ¿Qué pasó? Vení ¿Qué pasó? Amigo Vos me tenés que ayudar Bueno, vamos, chicas Tranquilas No se pongan nerviosos Ahí va Vepa ¿Qué pasó con eso? Eh, chicas Hasta el arco hay que apuntarle Bueno Más despacito Ey, ey, ey Ups Ey, ¿qué pasó, mamita? ¿Te lo atajé? Está bien, está bien, lo admito Viene de gaste, veo, ¿no? No, viene de poca potencia Poca puntería ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con qué? Con la bocha ¿Y lo atajé? ¿Con una sola? Y sí, sí, jugamos en la cancha con una sola bocha Te la entro, mamá Ah, ¿estás enganchera? ¿Qué? ¿Estás enganchera? ¿Por qué? ¿Cuántas fueron al arco? ¿Qué? ¿Cuántas fueron al arco? ¿Qué? Bueno, vamos a hacer un ejercicio Bueno, ¿te la bancás? Sí ¿Sí? Yo me la banco Bueno, es muy simple, es muy fácil Roxana va a atacar ¿Está bien? Y dos chicas muy lindas van a defender ¿Qué pasó con la arquera? ¿Qué pasó con la arquera? Es muy linda también la arquera Bueno, ¿lista? Dale Tomá, confío en vos, ¿eh? Como en los viejos tiempos Dale, dale Vamos, ¿eh? Dale Bueno, y va a defender vos Vale, defendés No Dale, vale, vos sos buena, dale Vos defendés Y... Y vos, dale, vos también Ah, no, no, no Sofí, vení, vení Vos hiciste un ejercicio parecido ¿Eh? No quiero Vamos ¿Entendés? Vamos, Katy Nos vamos, chicas, ¿eh? Tenés la orden, por favor Tranquila, ya atajó todo Ahí va ¡Ay! ¡Ey! ¡Pará! ¿Qué? ¿Qué haces? Katy ¿Está bien? ¿Está bien? No, ¿cómo todo bien? Mirá cómo voy a hacer la piedra ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué? Sí, Juan Vení, Manu Disculpame que abandono el entrenamiento Pero la voy a ver qué tiene Vale, hacerme el favor Lleva al vestuario Ahora bollo Ahora bollo No, está bien, anda Ahora bollo ¿Qué pasó? ¿Eh? Eh, la pelota Yo estaba buscando la pelota ¿Qué pelota? La bocha La bocha Bueno, la bocha Bueno, después hablamos Después hablamos Chicas, sigamos entrenando Vení Me parece que eso no fue sin querer Mi amor Fue a propósito La mediste bien Te doy un consejito Si querés conseguirlo, Manuel Eso no te va a servir ¿Qué haces, Laura? ¿Qué haces? Escuchame, tenemos que hablar ¿Qué pasa? Alejandro empezó a desconfiar de vos Se piensa que estás saliendo con alguien Y va a empezar a vigilarte Ah Y bueno, no es para menos Con lo de prolijos que somos Lucho, escuchame una cosa Te lo pido, por favor Ahora más que nunca Nos tenemos que cuidar Yo no quiero que los chicos sufran Hacelo por mí, por favor ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal aquí? Nada, me estás saludando Escuchame una cosa Papi, ¿qué carajo la estás mirando? ¿No te das cuenta? No, flaco, nada Todo bien Bueno, no se da la boluda Pocarme un desparramo acá, ¿eh? Todo bien Se pudre todo, ¿eh? Shh Hacete el río Lucho, por favor No hagas escándalo No, pero me da bronca que mire Porque son tres, mira Yo me la banco Son tres, cuatro Todo el gimnasio, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No se ve que acá vienen Todos los chicos de la pensión? No es bueno que nos vean así Te lo pido, por favor ¿Por qué carajo te miran? Pará Andate, Lucho Andate Porque es mejor para los dos Te lo pido, por favor Te he medio sacado Sí, estás nervioso Andate, andate Me voy No mire más, ¿eh? Saca Perdona, pero lo que menos quiero Es traerte problemas No, todo bien Vos no tenés nada que ver Está todo bien ¿Sabés lo que pasa? No Que sos tan linda Que es imposible dejar de mirarte Bueno, muchas gracias Te invito a tomar algo Eh... No sé qué decirte Ay, despacito, ¿eh? Sí No exagerada No es tan grave No, bueno, pero me dolió Me dio fuerte Tuvo buena noche, ¿no? ¿Anoche? Sí Yo me re divertí ¿Vos? Yo la pasé bien Qué sé yo, es raro Porque no... No soy de ir a estos lugares ¿Viste? ¿A dónde? Al... Nada, a un bar gay Qué sé yo No, no sos de ir No, bueno, en realidad No fui nunca Pero está bueno Sí, claro, va, sí Sí, a mí me gusta Qué sé yo ¿Vos vas seguido? Sí Sí, sí, voy bastante seguido Me divierto, la paso muy bien Bah, no sé, qué sé yo Es normal, ¿nunca tuviste fantasías con una chica? Algo así No No, 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 nunca tuve ¿Por qué? ¿Pero sí? ¿Todo bien? Todo bien ¿Sí? Ah, bueno, yo me voy a seguir entrenando Ya le puse la crema Te la dejo por las dos Dale, gracias Gracias por la ayuda Gracias Bueno, ¿estás mejor? Sí, sí, ahora con la crema ya voy a estar bien Está bien Sos terrible, vos ¿Por qué? Porque escuché Escuché sin querer Lo que estaban hablando con Samira Y bueno, esas conversaciones que tienen las mujeres Escuché cuando le decías Si había tenido fantasías con una mujer Ah ¿Que vos tuviste fantasías con una mujer? Eh, no No Fantasías ya no son Eran, ya no son más Permiso, mano Yo te quiero mucho, Rubén, ¿sabés? Son muchos años, viste Desde los 15 años Son muchas cosas vividas Cosas buenas, cosas malas Pero a mí me parece que esto ya, viste No da para más No estamos bien, Rubén No hace falta que te lo diga yo, sí No, para mí hay solución todavía ¿Te parece? Ajá Nosotros no tenemos nada en común Ahora, por lo menos No tenemos un proyecto en común No tenemos diálogo Nos vivimos peleando Digo, si seguimos así Nos vamos a terminar agarrando de los pelos Peor de lo que ya venimos Desde que llegamos del pueblo Y A mí me parece O sea, yo ya no le veo otra solución Que no sea Parar, viste Un poco Aunque sea Vos Está bien, yo no te quiero presionar Está bien Yo me tengo que dar cuenta Que la cosa no No camina Pero que León tiene que ver Con esta decisión Yo siento cosas por León Viste ¿Para qué te lo voy a negar? Yo no te quiero mentir más, Rubén Pero Pensá un poco ¿A vos no te pareció raro Que yo me subiera a esa camioneta Con Vera De la nada Y me viniera para acá? Que vos me vengas a buscar Y yo no me quisiera ir Lo de la vedette Ya estábamos mal Hace rato No Estábamos mal Sí No, no, no Sí estábamos Es raro Es de antes ¿No te parece? Sí Me debe estar pasando la vida Adelante de los ojos Y no la debo querer a ver Como quien dice Pero yo siempre te voy a querer Sí, yo también Siempre te voy a querer Y voy a estar siempre acá Para todo lo que necesites ¿Sabés? ¿Chicas? Hola ¿Están todas ocupadas? Sí, está ocupado ¿Acá? ¿Ocupado? Sí, está Hola 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 ¡Ey! Escuchá, a mí me falta un poquito Nada más a terminar Te dejo esta si querés Eh, dale ¿Vame acá? Sí, dale ¿Qué segundo? Bueno, buenísimo ¿Cómo? Eh, che Me pareció a mí o Katy Estaba un poco tensa conmigo No sé, mala onda Y sí, la verdad que puede ser Porque viste que ya está saliendo Con Manuel Y como ustedes se conocen de antes A lo mejor piensan que puede pasar algo ¿Qué sé yo? ¿Andás a ver? Ah, sí, claro Esperá Nosotros fuimos novios en Mendoza ¿Sabías vos? Con Manuel No Eh, oye ¿Y Manuel eran novios? Sí, claro No te puedo creer No, no sabía nada ¿Y qué? Y ahora que te pasa algo con Manuel Hay como una cosita ¿Con Manuel? Sí No, no, no Nada que ver No, fue Fue, pero buena onda Sí, sí, lo adoro Lo adoro Pero... Bueno, me voy a cambiar Tu chate Sí Dale Gracias Ey, escuchame una cosa ¿Qué vas a hacer? Después de acá Ahora Sí Nada ¿Querés que vayamos a tomar algo? No No, eh Ay, no, dale No sé si es horrible Te espero afuera Me cambio vos, muñete Te espero Dale, dale, dale Adiviná qué Adiviná Eh, eh Con tu papá Fuimos a hacer los trámites Para que yo lleve el apellido Hornos Y ser Felicitas Hornos ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? También voy a tener tu apellido Pero bueno No es para que llores No, ya sé No es por eso Me acabo de separar de Rubén Ya está ¿Para siempre? No sé Si para siempre, qué sé yo Pero ahora sí Ya está Bueno, nada Me alegro ¿Se divorciaron? Sí Nada, me alegro Es fuerte también Un poco para mí Viste lo tuyo Pero nada Está todo bien ¿Sabés lo que hago yo Cuando estoy muy triste Así como vos? ¿Qué? Me preparo unos buñuelos De manzana ¿Me estás cargando? No Mi papá te dijo Que a mí me gustaban Los buñuelos de manzana Me estás entrando Por donde Lado más flaco No, no me dijo nada Te juro Nunca me dijo Nunca nada Vamos a cocinar Buñuelos de manzana Vamos Te agarré ¿A dónde vas? ¿A dónde vas así? ¿A dónde vas? ¿Te vas a encontrar Con tu novio? Que te pones Escuchame una cosa Ale, tengo una cita Con un cliente ¿Te olvidás que yo trabajo? Con un cliente Y vas así Con el repulio en el medio Y claro Así vas a ver al cliente ¿No? Ay Ale ¿Qué pasa? Ya discutimos hoy Ahora buena onda Mi amor Te quiero mucho lindo Cuidate Bueno Que tengas suerte Con el cliente Ojalá que se hagan los negocios Vení Vení Pará Me necesitas asuntar ¿Estás loco? Ahora 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 Me tenés que ayudar Vení Vamos a seguir A mi vieja Ahora se va a encontrar Con el novio Mi mamá Se va a encontrar Con el novio Acompáñame La quiero enganchar Nada más La quiero enganchar Ahí Infraganti Cosa Quiero ver qué me dice En la cara Porque me miente Me dice que se va a ver un viejo Pará ¿Te parece? Está loco Vale, dejá Es grande tu vieja No, dejá ¿Pero qué vos no me vas a hacer la gamba? Con lo que te banqué yo a las peleas Y todo Te pido un par de cuadras Dale que se va No, vamos Dale No, pará ¿Sabés qué? ¿Qué? No es la primera vez Que te veo en el gimnasio Ah, mirá vos Sos mironcito Hace varios días Que te vengo mirando, sí ¿Y a vos no te parece Que sos un poco joven Para mirar a una señora como yo? No 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 te des vuelta Pero allá hay un pibe Que nos está mirando Ah, debe ser mi hijo Es un poco celoso Pero tenés dos hijos Porque son dos hijos No, tengo una nena ¿Estás con ella? Qué bueno, ¿eh? ¿Tu cliente? ¿Le agarrás la manito? ¿Por qué carajo no le contestás a Alejandro Lo que te está preguntando? ¿Qué hacés con el salame este acá? Pará, pará, pará ¿Salame a quién? A vos te estoy diciendo salame, picado Pino Mirá que te rompo todo Ni me miré Pero pará un poquito, Lucho ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? Por favor Eh, gordito No nos dejas solos Porque la verdad que es una situación incómoda Porque ella me lo piden Ah, ¿sí? Pará, pará ¿Qué me agarrás? Bueno, pero pará Mirá para adelante, carajo Ya se fue Pero Lucho, que sos el defensor de los niños En este caso de mi hijo ¿Qué te pasa? No, pero vos ¿A qué viene este tamaño escándalo de tu parte? Vos pará un poco Y vos no sé por qué no me decís la verdad a mí Si me vas a salir con un tipo que te... La verdad que es lo que te está preguntando Claro, que te festeja este tipo No es un cliente Pero lo vi dos veces en el gimnasio Me invito a tomar un café ¿Cuál es el problema? ¿A vos te parece que eso es estar de novio? Pero hay que... Te agarra la manito Te agarra la mano ¿Por qué? ¿Me quieres seducir? ¿Cuál es el problema? Ah, te quieres seducir ¿Qué? ¿Todo joda esto? ¿Me estás esperando a mí? No, 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 no Ya mira Vamos a ir a tomar algo Ah, mirá que bueno Sí Pegaron buena onda, ¿no? Sí, muy buena onda La verdad que sí Buenísimo Che, me enteré que estás saliendo con Katy Sí, sí, estoy saliendo con Katy Linda chica Sí, sí, muy linda Muy linda Te felicito Bueno, gracias Ahora que tocás el tema de las relaciones Este... Yo sé que pasó mucho tiempo Pero... Yo estuve muy mal por vos ¿Por mí? Sí Sí, nunca entendí por qué me dejaste ¿Por qué me dejaste? ¿Vamos? Sí, dale Vamos Dale Bueno, nosotras nos vamos Nos vemos Dale, pásenla bien Hola, linda Así que tu ex novia No, sé ¿Algo más tenés para guardar? No, te pregunto No, no, pará, pará ¿Qué estás celosa? Las manos Pero, pero, bueno, las manos Las guardo acá ¿Qué estás celosa? ¿Qué pasa? ¿No entendés lo que pasa? Esto es lo que está pasando Lo que pasa es el tema de la edad Acá se nota mucho, ¿no? Bueno, yo tengo un pasado Vos no, obviamente Yo tengo filitos, tranzas, ex novias Acostumbrate Te equivocás Lo que pasa es que vos me subestimas mucho Pero yo también tuve una vida, ¿sabés? Lo sé Y la estás teniendo conmigo ahora Vení, vení, hablemoslo Esta es una apuñalada En medio de mi pecho erguida, Violeta Yo no sé cómo voy a salir de esta Ay, me mata verlo así, Rubén Pero tiene que tener pensamientos positivos La vida no se termina así porque se fue Leonor, ¿eh? No, es que esto es definitivo, entiende Eso es lo que me pone mal Aparte me tengo que plantear que haga un capital Si yo estaba acá en Buenos Aires era por Leonor Yo no tenía más sentido que me quede acá Planteé ese un nuevo desafío Vino por Leonor Ella no está más Y ahora otro, otra energía Otro foco de atracción ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Estoy buscando a Mariano Ramírez Me dijo que pregunte acá por él Mirá, justo ahí está llegando Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Bien, ¿qué dice? ¿Cómo estás? Eh, se presenta, Violeta Y es Andrea, una compañera de Alcohólicos Anónimos Ay, me encanta Digo, no, no que sean alcohólicos Digo, que estén recuperándose Vamos, ¿eh? Bueno, ¿vamos? Dale Mucha suerte, ¿eh? Suerte, chicos Salud Chau, Violeta Chau, Violeta Chau Qué vicio duro, sí Pero no va a ser fácil que largue la bebida Bueno, pero hay que tirarle buena energía, ¿eh? Como la onda que yo le tiro a usted Hablando de eso, mire ¿Le gusta? Está muy linda ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo buñuelos de manzana Ay, qué rico Usted sabe que ya estaríamos para prender la cocina ¿Me ayuda a prender la cocina? Ah, prenda la cocina ¿Prender el fuego? Sí, sí, sí Viene conmigo Venga Venga Y yo después de rayar, ¿qué hago? Después de rayar, fijate Me quedo ahí Ahí voy Ay, ¿cómo hago? Tengo una noticia para darte Ay, hola ¿Qué tal? ¿Una noticia? ¿A mí? Sí, a vos A vos Pero no es para que te asustes No, al contrario Bueno, creo yo ¿Qué pasa? Me tomé el atrevimiento ¿No? En realidad no sabía que podía pasar, pero... Ay, ¿qué pasa? Por favor Hábleme más fácil Si no, no entiendo Tengo información sobre tu madre Yo no entiendo por qué hiciste una cosa así, Cristina Yo sé que parece increíble Pero... Quise ayudar a Felicitas, nada más Feli A mí no me pasa nada con vos Yo no tengo ningún problema con vos Pero la situación me superó Bueno, pero la situación no puede superarte a punto tal de empezar a buscar a la madre de Felicitas Además, contactaste a un detective, vos ¿Me parece mal? Perdón No, pero... Yo quería ayudar, nada más No, a mí no me parece mal En serio, no hay problema Si es para encontrar a mi mamá Esta es la casa En donde vivió tu mamá Feliz Yo ya amo, no te preocupes ¿Sí? Perdón, estamos buscando a una señora Victoria del Solar No, aquí no vive nadie con ese nombre Bueno, pero sabemos que vivió mucho tiempo acá, por eso le pregunto Yo viví toda mi vida aquí, no recuerdo a nadie con ese nombre Ah, pero no voy a saber dónde vivo yo, por favor Eh... Discúlpeme, señora, ¿eh? Perdón Vamos, por favor Gracias Hasta luego ¿Qué querían? Eh, buscaban a Victoria ¿Quiénes son? No sé, pero la chica en la hija es igualito Te volviste loco, Lucho ¿Cómo vas a reaccionar así? ¿Cómo querés que reaccione? ¿Vos viste cómo te miraba el chabón ese? ¿Me estás jodiendo? Ay, bueno, gordo Pero era una estrategia, ¿entendés? ¿Qué estrategia? Dejá que te quería voltear Esa es la estrategia Que el chabón te quiere voltear ¿Está lo que voy? Ay, Lucho Yo lo hice por Ale Ah, sí, mirá No me digas Por Ale Ah, no me digas Oíme, ¿quién fue el que me contó a mí Que Ale me quería seguir Porque sabía que yo estaba saliendo con alguien? No sospeché de nosotros ¿Entendés, chiquito? Sí, entiendo La próxima vez avísame Porque estuve a un milímetro A arrancarle la cabeza Y sí No sé, se la tenía que haber arrancado la cabeza El de algo con tu arranque Casi arruinás todo mi plan ¿Entendés? Y bueno, ¿qué culpa tengo? Yo tengo sangre en la vena No me aguanto si te veo ahí No te aguantas Lucho Sí ¿Puedo hablar un segundo con vos? Sí ¿Qué pasa? ¿Por qué? No, con él Que quiero hablar una cosita ¿Me dejas? Sí, sí, sí Las dejo ¿Qué pasa, Ale? Eso quiero saber yo ¿Qué te pasa con mi vieja? Ale, pará un poquitito Te estás yendo a cualquier lado ¿Podés esperar un segundo? Pero vos viste como te pusiste Eras un novio celoso ¿Cómo? ¿Usted aquí está loco? Nada que ver No, no es así Pero es que a mí me parece raro Que te pongas así ¿Qué te...? ¿Viste? Una reacción tan violenta ¿A vos te pasa algo con mi mamá? No, no me pasa nada con tu vieja No, no sé Por esa vez que tuvieron eso Y que, bueno Para mi mamá pasó Obviamente se dio cuenta Que vos eras mi amigo Que no daba ni un poco Una situación Bueno, ya está Ella cortó Ahora, me parece que vos Sí Te quedaste enganchado de ahí ¿Lo que vos? Te quedó la fantasía pendiente No, me pasa Entonces, hablemoslo No, no, estamos hablando Lo que me pasa es que la quiero Me parece una buena mina Eso me pasa ¿Una buena mina? Sí Pero para que reacciones así Y reaccioné así porque es tu vieja Y porque la defiendo Por eso reaccioné así Pero si es mi vieja ¿Por qué vos reaccionás así? Es porque hay algo más Reaccioné así porque si yo llego a ver a alguien Que la está jodiendo a mi vieja La está coqueteando a mi vieja Lo cago trompada Y para mí tu vieja Como si fuese mi vieja A mí me gustan las pendejas Papá Me gustan las pendejas No me gustan las minas más grandes que yo Está bien, si lo tenés claro Yo, yo A mí me interesaba charlarlo Si lo tenés claro Lo tenés Sí, lo tengo claro Quedá tranquilo ¿Se volvió? ¿Qué? ¿Eh? ¿Te gustan las qué? ¿Las pendejas? Sí, me gustan las pendejas Sí, depende Sí, pero Todas Otro más ¿Qué pasó? No, bueno Yo no sé si sabés que yo estoy con una Por eso estamos muy bien Y quería saber si tal Ojalá también te gustaba a Katy Sí, ya le es el colmo Y Katy es una chica linda Qué sé yo, simpática Muy linda Sí Pero que Estaba con vos Ah, no, por eso Obvio No, también te digo Porque te he perdido por el títico Te aviso Y bueno Perdóname Perdóname, Feli Te hice ilusionar, ¿no? No, no importa, Cristina Si esto podía pasar también Lo que pasa es que tenemos que ser cuidadosos Con estas cosas Porque también juego los sentimientos Y viste Es raro Es un detective bueno Nos vamos a la pensión Sí, no Sí, vamos a un taxi Vamos a un taxi Ay, un cafecito ¿Quieren un cafecito? ¿Qué haces? Pedílo con mi vida Bueno, ya, ya lo sigo, señora Ah, sí Por favor, señora Eh, un cafecito Ya voy ¿Cuánto dice? Por favor ¿Cuánto es? 50 centavos Señora ¿Hace mucho tiempo que vive por acá? Sí ¿Ah, sí? Toda la vida Trabajé Y viví en este barrio Por casualidad ¿Usted no conoce a una señora Que se llama Victoria del Solar? ¿Por qué lo pregunta? Porque estábamos buscándola Esa chica que ve ahí La rubiesita Es la hija Yo no sé nada, señora ¿Qué le pasa? Escuche, señora Señora No, yo con los hombres Un desastre Me va mal Tengo mala suerte Debe ser culpa mía Porque elijo cada paquete Bueno, ya nos vamos a conocer Bueno, culpa no No sé ¿Qué sé yo? Para mí son más complicados Y les cuesta mucho más entendernos ¿Estás en pareja ahora vos? No No, estoy sola A mí me va a costar Enamorarme de vuelta Porque la verdad que Son difíciles Son complicadas Hola Me habla a mí Porque como que no me mira ¿A mí me hablas? No, no, no Es para mí ¿Me esperás un segundito? Sí, sí, sí Entá Espérame acá, un segundo ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué haces acá? ¿Me podés decir Que me estás siguiendo? Veo que no perdés el tiempo Mirá, te pido por favor No quiero que te escuche Baja la voz ¿Qué pasa? ¿Se pone celosa tu amiguita? No, no No es nada lo que estás pensando Es una compañera de hockey Nada más No tengo nada que explicarte Ya está Terminamos nosotras Déjame en paz No, no, no Lo nuestro no se terminó Yo todavía te quiero Yo no Déjame Y andate ¿Qué pasó? ¿Quién era? No, nada No, todo bien Una mina con la que tuve una historia Pero... ¿Ah, sí? Todo bien Hubo hombres en el medio Peligro Sí ¿No? ¿Te das cuenta que siempre que están los hombres Las mujeres se pelean? Porque ya no nos peleamos nosotras No, es verdad Qué sé yo, es raro ¿Qué vas a hacer ahora? No, nada Ah, creo que venía a la pensión ¿Tumamos unos matas? Otro día ¿No te enojas? ¿Por qué otro día? Vamos, tomamos unos matas hace un segundo Bueno, dale Vamos Dale, vamos Esa casa es que igual Parcual Ay, Dios Hola, hija Ay, mi querida ¿Cómo? ¿Qué pasó? Uy, qué carucha, ¿sí? Al final fue un error y... ¿Qué? Nada, no era ¿Y qué? ¿Estás triste? Sí, estoy un poco triste ¿Y qué mejor para la tristeza? ¿Qué? Buñuelos de manzana ¡Muy bien! A tu padre siempre le gustaron los buñuelos de manzana De banana ¿De banana? De banana Eh, no hicimos Voy a preparar también algún día ¿Te parece? Por ahora los hechos son de manzana ¿Vamos a comer? Dale Es muy lindo verlas juntas Es que Leonor tiene buenos sentimientos Vos también Me gustó muchísimo que tú paras de encontrar a la mamá de Felicitas Te aclaro una cosa, ¿eh? Para que no te agrandes No me sorprendiste Rodolfo Aquí pasa algo muy raro ¿Qué es lo raro? Ni una palabra de lo que te voy a decir a Felicitas Porque no quiero ilusionarla y que después... No, escúchame ¿De qué estás? Pará, pará Cuando ustedes fueron a buscar el taxi Yo pasé por un kiosquito Quise comprar un café A una mujer que atendía el kiosquito Entonces Yo al verla ahí dije Usted Hace muchos años que vive en el barrio ¿Qué tiene esta costumbre de poner a hablar con la gente que no conoce? Porque es lógico Porque es lógico Pero, pero, Cristina Ay, Rodolfo Recién acabamos de golpear En una casa a dos pasos Entonces yo le dije Usted conoce a la madre de Felicitas Le pregunté por ella Y entonces ella se empezó a poner Para mi gusto Para mi gusto Demasiado nerviosa, querido Demasiado nerviosa Entonces yo le dije Que la hija la estaba buscando Ay, Dios mío No sabés lo que fue su cara Se transformó Se aterró Y salió No sé, poco más corriendo Es muy raro Yo creíme Viví una situación rarísima ¿Puedo decir algo? Sí Es muy loco Igual Es muy loco Bueno, ya está Ya está Ya sé que estás enojada Pero, pero no te quiero hablar de Javier No, no, no es de Javier el tema Es, es algo mío Es algo que Que nada, necesito compartirlo con vos Porque Porque estoy, estoy medio confundido ¿No? ¿Qué, por Roxana? Sí Sí, no sé Es raro, es raro Yo sé que tiene que ver con Con mi pasado Y que pasó mucho tiempo Y Vos sabés que fue importante para mí Viste Y verla de vuelta acá en Buenos Aires Que, que, que nos encontremos Con el hockey Y de por medio Fue medio como Como fuerte No, no, no sé cómo actuar Estoy, estoy incómodo Estoy Estoy raro Me, me, me siento raro al lado de ella Viste Y No, no, no sé qué hacer No, no sé qué hacer Me incomoda Y no sé coser Pero si es la cría Esta carne Está ante el... Te lo dejó de venir Te acordás de mí, mamá Te quedo un poco acá de... Ay, ay, ay Ay, pará, pará, pará Ay, qué parada Ay, qué parada lo que... Perdóname No, eh... Está bien, no... Ay, qué asco Mira, no te dejé el pan Permiso Está bien No, 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 no No pasa nada Igualmente esto me parece que sale Hagamos una cosa Yo me, me voy a cambiar Porque es una asco esto Eh, sí, bueno Uy, te manchó No, está bien, no importa Bueno, panca Panca, panca, que bien Sí, dale Ay, ay Ay, cómo pesa Hola Hola, linda, ¿cómo andás? Hola, hermoso ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué hacías? Te estaba esperando ¿A mí? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para esto? Caprichosa eres tú Caprichoso soy yo Mi capricho eres tú Tu capricho soy yo Caprichosa eres tú Caprichoso soy yo Mi capricho eres tú Tu capricho soy yo Eres tú quien rompe todos mis esquemas La que arma jaleo siempre dando guerra Me llamas desierto y tú mi manantial Me llamas desierto y tú mi manantial Déjame beberte entonces a mi antojo Eres tú el capricho que no me firma la paz Mi dulce veneno Porque eso sí va a salvar más Caprichosa eres tú Caprichoso soy yo Mi capricho eres tú Tu caprichoso soy yo Caprichoso eres tú Caprichoso soy yo Mi capricho eres tú Tu caprichoso soy yo